Vivir en Argentina cuesta caro, pero vestirse en Argentina pareciera ser una odisea. En un año el precio de la indumentaria se disparó un 60%, casi el doble que la inflación interanual. La falta de insumos, la falta de tela, que las empresas o las industrias trabajan al 50% porque no están permitidos que vayan al 100% empleados a la fábrica, etc. Con muchos protocolos, entonces se fabrica muy lento. Si vos querés cierta tela tenés que esperar o si esperás ya lo tienen vendido. Todo eso pasó en la pandemia, de no encontrar complementos, de no encontrar telas. ¿Pero por qué? Porque también las fábricas no estuvieron trabajando al 100%. Desde ahí viene toda la cadena que se arrastra y estamos acostumbrados a esta inflación que sube y sube todos los días, que bueno, hay algunos que sí son más realistas y otros que inflan los precios. Según los empresarios del sector, la suba del dólar impactó de lleno en la industria nacional, así como posibilitó el ingreso de prendas extranjeras. Sin embargo, la falta de mayor competencia en el mercado se tradujo como la principal causa de las subas. Los empresarios necesitan vender, ¿no es cierto? Y la competencia decide los precios. Cuando todos levantan los precios es porque los tienen que levantar. No es que hay una definición precisa, el por qué. Pero sí es el conjunto, la complejidad. Hoy ser empresario en Argentina realmente es una aventura imposible. Pero no tenemos otra cosa que superarlo y lo vamos superando. Al momento de ahorrar siempre hay recursos, en donde lo básico se impone con el objetivo de abaratar los costos en casa. Creo que lo clásico reapareció y está para quedarse. Todo lo que es sustentable también está... Bueno, lo clásico está ligado a lo sustentable y creo que si tenés una camisa, un pantalón o ciertas prendas básicas que podés combinarla, nunca pasa de moda. Los precios también variaron según el origen. Los productos nacionales subieron un 45% contra los importados que lo hicieron en hasta un 70%.